Música Maestro Bechidoche, te digo algo Y laburando un pueblo de Dios para sembrar el desierto del futuro El pueblo de Dios de Bolivia Le invitamos a que Como el Señor me dirá Maestro Bacchus Induceus Induceus Se trajate del campo por lo menos una vez al mes Como mínimo Los que estamos en las ciudades Enseñando la sabiduría de Dios Por lo más una vez al mes Tractar la madre mía Para deselectrinizarnos En la mayor situación que hay en las ciudades Para llenarnos de la energía del agua Y de la naturaleza Para comer Al desierto Sal y arme Sembrados al golpe del pico y al asadón Y al ritmo de la música Eso, al ritmo de los caporales He 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 Gracias por ver el video.